Cáncer es emocional y comprensivo, signo del sueño, de la sensibilidad de la dulzura, de la ternura, de la imaginación y de la memoria tenaz que fija e idealiza los recuerdos, acontecimientos y sentimientos del pasado, para protegerse contra las incertidumbres del futuro. Cáncer puede llegar a sentir la intensa pasión de Scorpio, pero es bastante vulnerable. No se compromete tan fácilmente porque para él la confianza es lo más importante y necesita estar sumamente seguro. Tiende a necesitar de una figura maternal o adoptar ese papel porque le gusta arropar las necesidades de los demás. No es bueno para la confrontación y hay que tratar de adivinar lo que siente, según su estado de ánimo. Cómo valora la seguridad por eso mismo es leal y su compromiso es para siempre. Amarlo es fácil por su gentileza, sensibilidad e imaginación, pero a cambio hay que soportar sus cambios frecuentes de humor y su egocentrismo. De llegar a entablar una relación con Aries, no se entendería bien porque son totalmente diferentes ya que el carnero suele ser susceptible, activo y optimista mientras que él es súper sensible y prefiere la melancolía. Con Tauro, es algo complejo, porque los dos son tímidos e introvertidos, evitan la confrontación y detestan las crisis, así que pueden llegar a caer en el aburrimiento. Con Géminis podrían darse malentendidos e incomprensión y resulta mejor que solamente se traten como amigos. Para que se entienda con otro cangrejo, deben tener un cierto grado de madurez para compartir las responsabilidades y tomar su distancia frente a los altibajos de la vida. Puede funcionar de maravilla con Leo porque se complementan. El cangrejo es más o menos sumiso, frágil, sensible, infantil y buscará la protección del león, quien tiene un carácter sólido y además es honesto y generoso. En el ámbito familiar, amistoso o amoroso, Cáncer y Virgo son tímidos e introvertidos, tanto uno como el otro deberán hacer esfuerzos para encontrarse, pero como ambos son apegados al hogar y la familia, buscarán compartir una existencia tranquila. Con Libra está listo para hacer muchas concesiones para que su pareja sea un éxito y formar una familia sólida. Capricornio Se muestra empático con Scorpio y su relación puede llegar a ser profunda, sincera y muy sensual, pero tienen que cuidarse de los celos y el sentido de posesión que ambos tienen. Sagitario no le resulta atractivo porque hay una enorme diferencia de caracteres. Capricornio es una persona que sabe controlarse y se muestra reflexivo, con una gran sabiduría, y puede fastidiarse de los caprichos de Cáncer. Acuario es muy sociable por lo que se entenderá con él mejor en la vida laboral o en la amistad que en la vida personal. La armonía casi perfecta llega de la mano de Piscis por sus coincidencias, sensibles, cariñosos, atentos y algunas veces invasores pero siempre con buena voluntad. Capricornio Están hechos para entenderse en todas las formas de relación sentimentales. Si forman una pareja son capaces de amarse intensamente hasta el final de sus vidas. También te puede interesar, fíjate con quien eres compatible, el apasionado Aries y los signos con quienes mejor se llevas y eres Tauro. Descubre cuáles son los signos más compatibles contigo eres Acuario. Estos son los signos más compatibles contigo también te puede interesar, quien hace match con el soñador Piscis. Acuario Acuario